Música Estimados televidentes, gracias por continuar en Sintonía de Nicaragua Empresaria el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos esta noche con los economistas Néstor Avendaño y Rafael López sobre el desempeño económico de Nicaragua en el año 2017. Ahora quisiera el análisis de ustedes, las perspectivas del año 2018, ¿qué tal nos puede ir en el año próximo? La previsión económica sobre 2018 es más compleja, la vemos más difícil. ¿Factores externos? Los riesgos. He logrado identificar 5 o 6 riesgos, dicho que sea de paso, ya tenemos un riesgo concreto en la realidad, prácticamente el retiro de la cooperación petrolera venezolana y no se ha hallado ningún sustituto para suplir las necesidades de hidrocarburos del país. No en los términos muy concesionales que nos daba Venezuela, por lo menos en términos semi-concesionales para este país. Pero están los otros riesgos ya popularmente conocidos aquí en Nicaragua. Está el riesgo de la famosa ley NICA, o NICA Act. Está el tema de la, yo diría, revisión del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Dominicana. Estamos en una lista de ocho países que el presidente Trump despide a su jefe de comercio, que analice y resuelve estos problemas. Nicaragua es el único que tiene un superávit con Estados Unidos en este tratado y se refiere prácticamente a las exportaciones de las empresas del régimen de zona franca. Tenemos la política de inmigración de Estados Unidos, que es muy violenta por parte del presidente Trump, en el sentido de desalojar a todos los indocumentados. Nicaragua no sale muy afectada comparado a los tres países vecinos del norte, pero ahí podríamos tener efectos negativos, indirectos, de esa retirada masiva de inmigrantes indocumentados de los tres países. Tenemos también el tema de la política fiscal del señor Trump. Eso va a provocar probablemente retiro de capital de empresas norteamericanas aquí en todo el mundo, incluyendo Nicaragua, y por supuesto podría generar una mayor inflación importada por el país dado el excesivo gasto que se pretende hacer en infraestructura y defensa en un momento en que la economía estadounidense está cercana a un pleno empleo. Bueno, no sigo más con más riesgos, hay otros más, pero incluso los propios de aquí. Pero, ¿cuánto crecería la economía sin riesgo? Pero la CEPAL habla de un crecimiento del 5% para el próximo año. Sin riesgo estimamos 4.5%. La economía ya entró desde el segundo semestre de este año en un franco proceso de desaceleración del crecimiento económico. Hay que estar aquí para observar mejor estos movimientos. ¿Cuánto sería la inflación? Y si estamos previendo que va a haber mayor inflación importada, por supuesto, conclusión lógica, es que tendremos una presión inflacionaria mayor que la que tenemos en este año, alrededor de un 6%. Pero la política de evaluación sigue lo mismo, 5% anual. Pero queda la última pregunta. ¿Y qué ocurriría si se dan algunos riesgos? La mínima, yo diría, la mínima desaceleración que podríamos observar es alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB. Esto es preocupante. Y ojalá que la clase política del país tome cartas en el asunto y resuelva efectivamente esos riesgos para amortiguar este escenario que es bastante complejo y muy difícil de predecir para el próximo año. Rafael, ¿cuáles son sus proyecciones de crecimiento que ve posibles para el año 2018? Yo creo que hay, efectivamente hay varios riesgos que se ciernen sobre cualquier pronóstico, ¿verdad? Y efectivamente creo que no es que nosotros no vayamos a crecer. Vamos a crecer a una tasa similar a la que dice el doctor Avendaño, entre 4,5 y 4,7% es lo que yo estimo. Sí creo que va a haber un mayor componente de inflación importada y eso nos va a llevar de los 5.2, 5.3 que estamos hablando a 6, 6.1% aproximadamente. Sin embargo, creo que todavía hay cosas que se pueden hacer para ir cambiando estos temas. Y a veces nosotros no le ponemos tanta atención a algunas cosas que se están haciendo y qué bueno que se las digamos a los televidentes. Y me voy a salir un poco de la economía porque hay otras cosas que también se dan y es el desempeño logístico. Nosotros en el país tenemos un desempeño logístico bajo, igual en los demás países de Centroamérica. La semana pasada se aprobó la política de movilidad y logística. ¿En el SICA? En la cumbre de presidentes del SICA. Esta política es un marco referencial general en cuanto a las acciones que se deberían de desarrollar en términos de infraestructura, en términos de servicios, en términos de procesos para mejorar la logística y la movilidad de las personas. Normalmente la logística se entiende como transporte, pero la logística no solo es transporte. Las logísticas son procesos, las logísticas son procedimientos, son servicios, es transporte, etc. El costo logístico en la región centroamericana es de 17 centavos por tonelada por kilómetro. Pero hay países como Nigeria que les cuesta 13 centavos el kilómetro. No digamos Estados Unidos que tiene 2 centavos el kilómetro. ¿Cómo impacta o cómo nos impacta a nosotros eso? Que probablemente un tercio o un 30% del precio final de las mercancías es por problemas de desempeño logístico. Entonces esto nos abre una gran oportunidad. Porque esto no solo eficientaría la labor que hacen las empresas en términos de poner sus productos a otros precios y mejores condiciones. Esto es parte del crecimiento económico. Si nosotros eficientamos la actividad económica, tenemos menos costos, vamos a producir más. Y por un efecto de eficientar los corredores logísticos, los lugares donde llegan las mercancías y se distribuyen las carreteras, etc. Obviamente en Nicaragua estamos muchísimo mejor en carreteras que en otros países. Pero la verdad es que la velocidad de circulación por los corredores logísticos de Centroamérica es de apenas 17 kilómetros por hora. Muy interesante. Usted habló de la mejora en el salario y de los ingresos. Que es algo que la CEPAL hace un reconocimiento de que este año en Nicaragua mejoraron los salarios. ¿Eso puede mantenerse el próximo año? Creo que el poder adquisitivo del salario va a disminuir el próximo año por consecuencia lógica de una mayor inflación. Por otro lado, consideramos que las restricciones sobre el circulante van a ser incluso un poco más fuertes que las que estamos observando en este año. Sencillamente porque puede haber concreción de más riesgos sobre la economía en Nicaragua. Y esto podría provocar una mayor rigidez o restrictiva, una política monetaria más restrictiva para evitar que la inflación siga disparándose y evitar una inestabilidad del Córdoba en el mercado financiero. Por consiguiente, preveo, estimado Adolfo, que no aguro mejoras relativas en el poder de compra de los trabajadores tan envidiables como las que se observaron en este año. Frente a estos escenarios, cuyas amenazas son mayormente externas, porque puede caerse los precios de las exportaciones también, puede aumentar el precio del petróleo, que algunos analistas estiman que eso podría pasar, estas decisiones políticas administrativas del gobierno de los Estados Unidos, a regiones como nosotros puede impactarnos. Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Qué debemos de hacer frente a esos riesgos? Bueno, en relación con los precios de los productos que producimos, la verdad es que hay algunas estimaciones que te dicen que se van a mantener más o menos iguales que como están ahorita en este momento. Y que incluso algunos de nuestros principales productos de exportación podrían tender a aumentar. Eso en términos de precios. Pero, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que nosotros en algún momento ya hemos platicado en este programa. Hay que mejorar la formación de los trabajadores. Hay que mejorar los procesos tecnológicos de las empresas. Es decir, hay que invertir en tecnología para poder hacer procesos que sean no solo más eficientes, sino que nos permitan conducir a menores costos. Hay que, obviamente, algunos de estos son riesgos de políticas administrativas de otro país. Sin embargo, hay que ver también la probabilidad de ocurrencia de todos esos riesgos, ¿verdad? Porque no necesariamente la probabilidad de ocurrencia es altísima, ¿verdad? Y también hay que ver finalmente cómo nos impactan a nosotros. Pero se puede trabajar también en otro tipo de mejora en las empresas, en cuanto a ahorro, en cuanto a eficientar los procesos, en cuanto a seguir avanzando. Entonces, nosotros tenemos que seguir avanzando en la producción de bienes con mayor valor agregado. Y podemos hacerlo a partir de los mismos productos que ya exportamos. Entonces, ahí tenemos una ventana de oportunidad que todavía necesitamos explotarla y que no lo hemos explotado hasta este momento. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer con lo que tenemos, con los productos que tenemos, con lo que estamos haciendo, haciendo lo mejor como lo hacemos. Y probablemente por ahí deberían de andar las mejoras que tendríamos que hacer en el futuro. Doctora Bendaño, ¿qué sugerencias para mejorar, para enfrentar esos riesgos externos? Las soluciones que mi colega aquí ha mencionado, las venimos diciendo desde hace rato, pero son soluciones de largo plazo. No podemos enfrentar el problema en el corto plazo, donde esté el megollo del asunto. Como economista, lo único que puedo sugerir es que la solución debe ser exclusivamente política. En ese sentido, creo que a los políticos les toca la ingrata tarea de amortiguar los efectos de todos estos riesgos, no a los economistas. Los economistas, estamos diciendo, la economía va muy bien, pero debido a estas cosas se nos puede empeorar esta situación. ¿Y quién provoque estas cosas? Volvemos a ver las mismas caras, que son los políticos. Así que, ojalá que haya un diálogo político. Yo creo que un diálogo político vendría a contrarrestar todos los efectos dañinos para toda la sociedad nicaragüense, para toda la población nicaragüense sobre estos temas que están discutiéndose fuera de nuestra frontera desde el año pasado. Y, dice la Cepal, 5% de crecimiento, ustedes hablan 4.5, 4.7, pero llegar a ese 5% o un poco más es posible. Ojalá, podemos crecer sin riesgos. Es posible. Si no hay riesgos, yo creo que nos podríamos aproximar a un 6% fácilmente el próximo año. Sí, la verdad es que nosotros aquí estamos haciendo un análisis sobre la base de algunos riesgos que vemos en la economía, ¿verdad? Obviamente, si esos riesgos no se dieran, la economía tendría a crecer eso, quizás más, ¿verdad? Bueno, sí, los riesgos hay que evaluarlos. A veces no ocurren las cosas, pero no por eso, como decimos en buen dicho popular nicaragüense, no hay que dormirse sobre sus laureles, ¿no? Hay que... porque las cifras son frías, ¿verdad? Los análisis son fríos y corresponderá a otros realmente tomar las decisiones. ¿Zona Franca podrá crecer para seguir generando empleo? Esta buena noticia que cerramos el año con 8.000 empleos nuevos. Hay restricciones nuevas. Ojalá que no vengan a cortar la producción de textil vestuario y de arneces con una posible revisión del tratado de ERECAFTA podría perjudicarnos. Si eso no se da el próximo año, creo que los estadounidenses tendrán que comprar productos extranjeros más baratos, donde estamos nosotros, y ellos tendrán que vender productos estadounidenses más caros porque el dólar indudablemente se va a apreciar con todas estas políticas internas en la economía estadounidense. O sea que eso nos favorece a nosotros, aunque tenemos un costo, tendremos más inflación importada con productos estadounidenses más caros en el país. Sí. A ver, en el caso de Zona Franca también lo que está ocurriendo, lo que dicen las encuestas en Estados Unidos, es que los jóvenes, los millennials, tienden a comprar productos tecnológicos, quieren hacer un gasto más en viajes y no tanto, por ejemplo, en adquirir ropa, que textiles para nosotros es sumamente importante en Estados Unidos. Eso significa que en el futuro también hay un riesgo por ese lado porque las preferencias de los consumidores están cambiando. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un poco con esto. Nosotros estamos exportando prendas, pero no son prendas de un alto valor. Probablemente ahí lo que tenemos que hacer es buscar mercados que nos permitan poder colocar prendas de un mayor valor y que eso pueda mantenernos en un nivel similar al que estamos o superior. Doctor Néstor Avendaño, presidente de ICUPADES y licenciado Rafael López, asesor económico de CONCEP, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan. Nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!